Y que la felicidad reine en sus hogares Te voy a regalar en Navidad, voy a entregar de mi todo lo bueno A su mirazo de cariño lleno, para brindar toda la felicidad Te voy a regalar en Navidad, voy a entregar de mi todo lo bueno A su mirazo de cariño lleno, para brindar toda la felicidad Dame un abrazo mi hermano, un abrazo suriano de Pascua y Amistad Para cantarle a mi pueblo, una parranda en la Navidad Por el poder de mi celestes, que llegue a mi entre la felicidad Dame un abrazo mi hermano, para ser suriano de Pascua y Amistad Para cantarle a mi pueblo, una parranda en la Navidad Por el poder de mi celestes, que llegue a mi entre la felicidad Te voy a regalar en mi ciudad, voy a desear con doce uvas de mara Pa' que se llenen de sonrisa las caras, y sea creciente nuestra surianidad Para vendar un sacocho de los puertos, y oír sonar tambores de sandelitos Y disfrutar la guajira, cielo abierto, y chicharrones de la vida de poteritos Y ese manjar del queso pericanero, para acompañar el plátano de color Y disfrutar los dulces de pachaquero, que son de coco, de leche y limosón Me voy a regalar una parranda, que cuente las bellezas de mi lar Y que resuene en todo mi cantar, que el amor por mi tierra sea gigante Me voy a regalar una parranda, que cuente las bellezas de mi lar Y que resuene en todo mi cantar, que el amor por mi tierra sea gigante Dame un abrazo mi hermano, para son su llano de paz, cual y amistad Para cantar a mi pueblo, una parranda en la granidad Por el corte de mi cerebro, que llegue a mi entre la felicidad Dame un abrazo mi hermano, para son su llano de paz, cual y amistad Para cantarle a mi pueblo, una parranda en la navidad Por el corte de mi cerebro, que llegue a mi entre la felicidad ¡Síguela, síguela! ¡Saloso! ¡Anda! ¡Vamos! 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 ¡A gozar! ¡Viegos de navidad! ¡Veinticuero! ¡Y el treinta y uno! ¡Feliz año para todos!